¡Epa! ¡Epa! Si engañaste mi corazón, por ti yo me moriría, si es que tú tienes algo, quiero que tú me lo digas, si engañaste mi corazón, por ti yo me moriría. ¡Epa! 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 ¡Abajo! 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 Por mí yo ayer te llamé, ayer tarde estuvo lloviendo, yo te amaba desde mi aposento, ay porque yo estaba solo para mí y tenía mucho frío. Sí, 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 mío De la noche no olvidé No hay tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú Quieres a otro y por su relación No me lo escondí Te deseo Y guerrillo A la derecha Al ritmo cariño Sí, sí Quiero que tú me lo digas Engañas en mi corazón Por ti yo me moriría Si es que tú tienes a otro Quiero que tú me lo digas Engañas en mi corazón Por ti yo me moriría Yo me voy a escalaría la vida Aunque tú me hayas hecho una herida También quiero que vuelvas conmigo Y eso es más chunguí Sí, sí, mío Tentó La cadena La cadena La cadena Yo